El Patronato de Turismo Alicante y APSA han presentado hoy las nuevas guías turísticas accesibles Alicante Fácil, consiguiendo así que la ciudad se convierta en un destino turístico para todos los públicos independientemente de sus capacidades. También todos tenemos derecho a enterarnos de cuál es su historia, de cuáles son sus raíces, de cuáles son sus tradiciones y ahí teníamos un camino por recorrer. Alicante se convierte así en una de las primeras ciudades de España en contar con una guía de lectura fácil, dando un paso más, lugares como los castillos, edificios religiosos, edificios civiles y el mar de la ciudad cuentan desde ahora con una guía propia. De los edificios religiosos de la ciudad de Alicante, de los edificios civiles y de Alicante y el mar. Y esto es posible gracias al trabajo de todos vosotros. Mari Carmen Sánchez ha agradecido a los miembros de APSA su implicación durante todo el proceso y su trabajo y ha informado de que estas guías se podrán recoger en la oficina de turismo del Ayuntamiento. Desde APSA, Pedro, uno de los miembros, ha explicado el proceso de creación de estas guías y lo mucho que ha supuesto para ellos. Se nos ocurrió que sería muy bueno hacer unos folletos turísticos de los edificios y lugares con historia más importantes de Alicante para que todas las personas puedan tener información fácil sobre la ciudad de Alicante. Comprender mejor la información porque está en lectura fácil y disfrutar de todos los edificios y lugares con historia que pueden visitar. Con esta nueva iniciativa, Alicante se convierte en una ciudad al alcance de todos y de la que todos podrán disfrutar y conocer su patrimonio.